Un nuevo local de la Unión de Trabajadores de la Tierra quedó inaugurado en el barrio de Almagro. Frutas y verduras agroecológicas más cerca del consumidor y con precios sin intermediarios. Nosotros tenemos todo lo que es fruta, verdura y hortalizas. Tenemos fruta de los compañeros de las provincias, de Jujuy, de Mendoza, de Salta. También traemos mermeladas de la Patagonia. Todo es producto del consumidor, del productor hacia el consumidor. Trabajamos con fruta y verdura agroecológica sin agrotóxicos. Al tener a la venta directo de los compañeros que producen, a los compañeros que consumen, achicamos costos. Costos de que vaya a un puesto, costos del transporte. Y también laburamos precios fijos a cuatro meses. Acá tenemos que el compañero productor pone el valor de la verdura, que eso en el mercado convencional no existe. Ellos ponen el precio y nosotros lo vendemos acá. Tenemos la papa a 200, bueno, ahora hay muy poca. Tenemos cebolla a 3.50, tenemos tomate a 2.50, morrón a 3.50, lapio tenemos a 90 pesos el kilo. No sé, tenemos de todo. Tenemos rúcula a 50, albahaca, cebulet, tenemos de todo. La veo, en lo que puedo, bastante bien. Parece muy fresca, de quinta me da la impresión, distinta a lo que es una verdulería. ¿Y qué está buscando usted, precio o calidad de producto? Las dos cosas. ¿Cuál es la diferencia con un local común? La calidad de la mercadería, se ve que la mercadería es más de la tierra a la casa. ¿Es de quinta esto? Más de quinta, sí. ¿Y en cuanto al precio, señora? Y el precio es mejor. ¿Mejor? Mejor, mejor y la calidad también porque uno puede elegir. ¿En qué porcentaje más o menos puede encontrar una diferencia con un local de barrio, una verdulería de barrio? Según qué producto lleves, la zanahoria ponele en otro lado hasta 150 que hasta 80. Ah, bastante. O sea que según, como con todo, hay que ir caminando e ir viendo.